Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a MotoGP17 Ya era hora, ¿eh? ¿Cierto? Cabrón, que hacía como una semana que no subía, sí, pasa que bueno, pues tengo... Me falta una oreja y bueno, es lo que pasa. Bueno, tenemos la actividad más prueba Lo habíamos dejado antes de la actividad más prueba, vamos a ir aquí a clasificación del campeonato Que como hace un año y medio que no lo subo, pues vamos a repasar Estábamos Moto3, clasificación de pilotos Bueno, habíamos hecho un... un... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que no me entero... no me veo, ¿dónde estoy? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Es que no estoy en Moto3, claro ¿Cuándo el mongolismo es tan grande en Moto2? Vale, estamos en Moto2 y estoy aquí décimo con seis puntos, es impresionante Es impresionante la empanada de mejillón que tengo Seis puntos, décimos Os juro, o sea, os confieso, ahora mismo Eh... que pensaba que... que estaba jodido el carrera de representante esta, tío, que se me había jodido Pero no, estamos décimos con seis puntos, una carrera al décimo puesto en... en los AIL Ya sabéis que he subido la dificultad física pro Que me cuesta un poquito más y que... eh... bueno, pues vamos a ver qué tal sale la temporada Debuto en Moto2 Ahora cuando haga actividad más prueba, os comento alguna cosilla más Vale, vamos a ver, sesión de fotos nos dan 10.000 créditos así Pero vamos, inmediatamente, perfecto, acuerde con línea aérea Costes de gestión nada, recompensa del patrocinador 100% Bonificación de objetivo Vale, vamos a... a coger la... 100% del patrocinador La recompensa fija, ¿por qué? Porque el otro día creo que al final nos pedían octavos y no conseguimos la recompensa Entonces no sé si... lo digo en serio, no sé si voy a quedar octavo aquí en Argentina Bueno, pues el gran premio siguiente es el de la República Argentina A ver, el tema está de la siguiente manera Me han comentado, me ha dicho José María, me ha dicho Tío, que Riku Watanabe... eh... yo diría que está bugueado Vale, me ha dicho que es como que él piensa por experiencia propia Que no va a hacer nada en Moto3 por bugueo del juego O el juego, es decir, por... eh... un fallo en el juego, ¿no? Entonces que no me gaste en subirlo de nivel ni nada Ni nada, vamos a probar, vamos a ver cómo evoluciona Confío en José María porque todos los consejos que me han dado son buenos Entonces lo vamos a dejar así Así que se prevé una temporada... mala en ese sentido Eh... era lo que os quería comentar Así que nada, vamos a esperar un poco a ver qué tal sale Y nosotros nos vamos directos a Argentina Vamos a ver qué tal nos sale este gran premio Que ya sabéis que me cuesta mucho Venga, vamos, vamos El otro día también no recuerdo quién era Me decía que dónde está el Juanfran de... De... De la posición 15, ¿quién será? Mira, está Pons en el decimoquinto puesto A ver, apostemos por Axel A ver qué pasa, venga, arrancamos Venga, metemos primero aceleramos a tope Semáforos rojísimos Venga, vaya Vamos allá Carrera dura, eh Va a ser aquí en Argentina Sabéis que es un circuito que no se me da Molto bene Valeh, vale, vale Empuja, empuja, empuja Eso es Más, más, más 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 Más, 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 más Uy, Xavi, que te jodo la carrera Perdones, perdón ustedes Aquí me van a adelantar clarísimamente Estamos con Pons Décimo quintos, buena salida a todos modos Esta última curva no me ha gustado nada, pero buena salida Décimo quintos aquí en Argentina En 3-4 curvas Increíble, la verdad Unbelievable Por dentro, muy por dentro, buena Muy buena Buenísima diría yo, décimo terceros Vamos, cuartararo Uy, la garganta, madre mía La que os espera Cuartararo, lo tenemos aquí Ah, huevaro Mira, mira, mira Dios Bueno, Fabio que se va hacia adelante, ojo Hojaldre con él Vale Tenemos a Xavi Vierge Gran temporada de la de Vierge Veremos el año que viene en Dinavolt Veremos A prueba De fuego, ¿no? Para Para Xavi Para ver realmente Las opciones de un piloto joven Como es él En una categoría tan difícil Como Moto 2 Uy, uy El lío que hay ahí Uy, el lío que hay ahí Calma Bien Perdonad, eh Pero es que Madre mía Bruno está haciendo estragos No sé si es un tifón o yo Qué sé, qué es eso Vale No Calma, calma Aquí estás Rotter Estamos en décimos, eh No está mal, eh No está nada mal Está muy bien De hecho Aquí cerramos ahora Uy, caída Caída de Marini puede ser O Valdasarri Creo que ha sido Valdasarri Finalmente Estamos novenos Detrás de Cuartararo Creo que ha sido Valdasarri Me parece Lleva así Tonalidad amarilla Detrás de Fabio Luego está Vagnaya Creo Vamos aquí por dentro Bien Vale, muy pegaditos a Fabio Y antes de empezar la carrera Yo decía Joder, aquí Acabar noveno Sería espectacular Primero porque es mejor En la posición de los Ailes Y segundo Porque es que además Es Argentina Que es un circuito Pues que no No se me da bien Esta curva Me la como siempre Coño No se me da Nada bien Lo estáis viendo Entonces Física Pro Inicio de temporada Tampoco es la mejor moto No se Estoy ilusionado Con la temporada Espero que os guste mucho Que sea esa temporada O lo que a mi me gusta No quede Joder Pues a lo mejor No gana Ni queda segundo Ni tercero Al final de año A lo mejor un día Te hace un quinto Todría gana Cosas así A mi me mola así Si seguís apoyando A la serie Como estáis apoyando MotoGP Aquí va a haber Para rato Pero para Rodrigo No eh Estamos tras de Vagnaya Octavos Toca Garganta Si señor Vagnaya Y Nakagami Vale 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 No 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 Bien bien Pinta muy bien O sea es que estamos optando Ahora mismo A A ser sextos Poca broma A broma Muy pegados aquí a peco Y esta Esta curva Se me está atragantando Vale Ya hemos hecho un poquito mejor Pero se me estaba atragantando Hasta ahora Vuelta 3 Mitad de carrera Ahora mismo Lo hemos pasado ya Y hay que seguir tirando Hacia adelante Vamos Bien Uy un poquito pasado No 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 Pero corrijo Corrijo eh Eso es Ahí está Vamos vamos ¿Cómo vamos? Vagnaya que se va hacia adelante Que ha superado aquí a A Nakagamis Nakagamis Oh Y esta curva tío Esta curva macho Nakagami nigiri eh No Es una tontería que he dicho yo Como hagáis caso Vale Ahí está Y ahora Vale Seguimos bastante pegados A Nakagami Lo que pasa que Vagnaya se está yendo eh Si que tenemos aquí La opción de superar Piloto japonés Sabéis el año que viene MotoGP Bueno como quien dice Más que el año que viene He tenido que levantar moto ahí Este año ya no Porque queda Nada para entrar en 2018 Y queda nada Para empezar la verdadera Pretemporada de MotoGP Que hay unas ganas tremendas eh La verdad que si Yo tengo Expectativas Más que expectativas Tengo muchas ganas Muchísimas De ver Lo que puede hacer Ya Desde pretemporada Jorge Lorenzo En Ducati Estamos hablando que es el año De la revalida Es el año de Jorge Este es el año Igual que 2012 Teóricamente Lo era para Para Rossi Igual que 2010 Lo fue para Hayden En su momento Eh En fin Tengo muchas ganas Estamos séptimos Detrás de Vagnaya Vale No voy tan pasado Como antes Voy más cómodo Estamos cerquita Peleando por ser sextos No me lo creo ni yo ¿Te das cuenta? Que además tengo Un poquito de margen Para mejorar la moto Que con física pro Pues yo creo que sí Que lo voy a hacer Así que la verdad Que Vaya inicio De temporada Si aquí conseguimos firmar Ya este séptimo puesto Estoy pero Muy contento En serio Ya sé que para vosotros Pues es poco No Uff Ostras chaval Madre mía Es poco Yo lo sé Pero Pero para mí Está muy bien Aquí en Argentina Ser séptimo Muy muy bien Aquí cierro bien Es otra trazada Diferente Creo que la buena Es la de ellos Pero Es como me manejo Yo aquí Vuelta 5 Tenemos a Bagnaya Más 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 O menos Más O menos Cerca Nada Nada Aquí se corrige Perfectamente Y tenemos también Más o menos cerca Nakagami detrás Así que Bueno No está todo dicho Ni por delante Ni por detrás Ya lo decía Nacho Vidal En sus películas ¿Verdad? Bueno Gran actor Gran actor Ahí está Vamos 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 Está más cerca Ahora mismo Nakagami De mí Que yo De Bagnaya Pues No sé yo Si podré Batallar Por el Por el sexto lugar Aquí me acerco Un poquito Aunque ahora Él va a salir Viene la compensación Vamos a ver Porque ahora Llega la zona Difícil Donde yo Pues No me manejo Bien Que es esta Vale Pues la pelea Es por el séptimo Con esta curva Que hemos dado Aquí Confirmamos Que la pelea Será por el séptimo Si aguantan Las gomas Esa es otra Bien Buena curva Ahora Una curva A ver Hay que elogiarse De vez en cuando Que no siempre La cago Y tiro pilotos Eso pues es una vez Cada fin de semana De carreras Ahora he hecho más trazada Como ellos Pero no he visto Que me haya favorecido Nada De hecho Tenemos aquí A Nakagami pegadito Lo peor Es que lleva consigo A alguien Que no sé quién es Pero a alguien Que me va a tocar Los que te cuento Voy forzado Ya estáis viendo Que voy muy forzado Hasta ahora Todo era Coro de rosa Séptimo Operando Por ser sexto No sé qué No sé cuántas Pero ahora ya Aferto Estás en la B Reconócelo Reconócelo Sí, sí, no Estoy sufriendo Estoy sufriendo Porque en cada curva Rasca Como digo yo El mando Tiembla No te caigas Dios santo Y eso quiere decir Que las gomas Se están desgastando Fijaos la de atrás Va a llegar Muy justo Yo creo Aunque ahora mismo Tiene bastante No sé Yo noto Menos Menos agarre Buena Buena curva Buena curva Vale Las curvas Que doy bien Tengo que darlas Perfectas Para mantener A distancia Las que doy mal Tengo que Multiplicarme Y darlas un poquito Mejor Como esta Eso es Ferto coño Eso es Por lo menos Cerrando ¿No? Que no hay opción De que meta moto Vale, vale, vale Vale Sí, sí Voy muy forzado Voy forzadísimo Ya están aquí Ya están Ya están Xavi Vierge Y Nakagami Vale, me queda Las dos últimas curvas Vamos Coño ¿Dónde? Eso es No, no, no Se cuelan Se cuelan Xavi No me hagas esto Xavi Sí, se cuela Xavi Vierge Qué putada Qué pena Octavos al final Teníamos el séptimo puesto Pero bueno Estoy contento Estoy contento Porque al final Es como que la moto No me entraba bien Estoy contento Porque venimos De hacer un décimo En los Ailes Un décimo puesto No un décimo Bien Y ahora hemos hecho Octavos en Argentina Casi Vamos al límite De hacer séptimos Que está muy bien En algún momento Hemos peleado por ser sextos Con Bagnaya Y además delante No hemos estado Las cosas son como son Y Se pueden venir Mejoras de moto Y sobre todo Circuitos mejores Como es el caso Del Cota Vamos a ver Cómo está el mundial Bien, bien Octavos, octavos Sí señor De décimo al octavo Dos posiciones Tenemos 14 puntos Estamos A cinco Xavi Vierge Que nos ha robado uno Ahora Qué pena Y estamos a uno De Peco Bagnaya Es decir O sea Daos cuenta Que Bagnaya Vierge Pazzini Creo que Luchi También Marquez y Oliveira Creo que todos También Han quedado delante De mí Y aún así He remontado Dos posiciones Así que Bien, bien, bien Contento 14 puntitos Y seguimos Vale Pues ahí está Lo que decía Me parece José María Va a tener razón Porque Guatana Había vuelto a quedar El 31 31 Nosotros hemos sido Octavos Hemos cumplido Con el objetivo De carrera Sí lo sé Sí lo sé Pongo el 100% De objetivo De carrera Pero bueno A ver Nada Pues lo de Guatana Ya me diréis Si otros tenéis Experiencia y demás José me ha dejado Su comentario Creo que tiene razón Una pena Y vamos a ver Que sacamos ¿Qué? 90.000 créditos ¿Pero por qué? 90.000 créditos ¿En serio? Hostia chaval ¿Pero por qué 90.000 créditos? Increíble A ver A ver ¿Por qué? ¿Por qué 90.000 tío? Me han dado No, no Pero Así sí Espérate Moto 2 107.000 ¿Por qué? A ver Créditos 6.000 Tal Recompensa fiscal patrocinado 25.000 Bonificación de actividad 25.000 Claro Son 51.000 Objetivo de carrera 51.000 Madre de Dios Bueno, bueno Eso mejora la moto Esto va a ser Un despipor ¿Eh? Yo me beso toda Vale, vale, vale Es increíble Tenemos 209.000 créditos Ojo Ojete Hojaldre Y yo Yo en serio Yo creo que voy a ir a Aquí, ¿no? A A Es en garaje Donde se mejora la moto Creo que sí Lista de motocicletas A ver Peyo Tal, tal, tal ¿Dónde estás? KTM Hija mía Aquí KTM No, no Vale, no es aquí No es aquí Es en I+.D Es en I+.D Desarrollo de motocicletas Madre mía Venga, venga Que esto Que lluevan Que lluevan KTM Moto2 Venga KTM Moto2 Motor completado ¿Cómo que motor completado? O sea KTM ya no tira más, tío ¿En serio? Ah, tendría que irme a taller 2 Vale, lo que sí voy a hacer Los frenos Los frenos yo lo estoy anotando Aferto los frenos Hay que mejorar Son 16.000 Eh, sí He sacado 90.000 créditos, eh Vale, me voy a gastar 16.000 aquí Ahí está Ah, claro Y ahora tengo que Que esperar Pero lo que sí voy a hacer Es intentar reducirlo Con gestión del personal Que era Boxes, creo Genieros mecánicos Frenos Sí, aquí Nivel 1 Nivel 2 Que me gasto ¿Cuánto me gasto? Ah, 10.000 Creo Y me quita ¿Cuántas semanas? No me hace Dos semanas Una semana Tres semanas Y me gasto 24.000 Vale, pues vamos a poner el de 2 Sí, confirmamos la compra Vale ¿Cuánto me he gastado? Me he gastado 15.000 y 9.000 Creo que unos 24.000, eh Me he gastado Así que A ver ¿En cuánto me queda Lo de los frenos? Vale Tiempo de desarrollo restante Tres semanas Tengo día de actividad Me quedará Me quedará en dos semanas Y lo tendré Para el Cotano Para el siguiente gran premio Sí que lo tendré Así que Nada Vamos a dejarlo por aquí Os voy a enseñar Como siempre De fondo La clasificación del campeonato Que sabéis que estoy Octavo Vamos a mirar primero Moto3 Domina Mir 50 puntos Segundo Martín 32 Tercero Miño 30 Cuarto Canet 26 Ojo porque Mir Tiene bastante Ventaja, eh Eh MotoGP ¿Dónde estás? Aquí Márquez 45 Viñales 45 Empate técnico Una victoria para cada uno, eh Segundo puesto para cada uno Rosy 32 Ya sea un poquito lejos Dovicioso con 26 Y Dani con 22, eh Jorge Lorenzo Aparece séptimo Con 16 Y nosotros Que estamos aquí Estamos octavos Con 14 puntos Con un objetivo Bastante próximo Que es el sexto puesto Xavi Vierge Con mejoras pendientes En la moto Espero que os haya gustado Mucho el episodio Como siempre Ya sabéis Si es así Le podéis dejar un me gusta Un like Mano arriba Os podéis suscribir al canal También para apoyar Para seguir creciendo Estamos cerquita De ese objetivo De 6.050 Suscriptores Antes del fin de año Como podéis hacer Desde la descripción Del vídeo O desde mi símbolo De canal Que veis ahora mismo En medio de la pantalla Clickeando encima A derecha y izquierda Tendréis algún vídeo Que quizá no hayáis visto Hasta la próxima Chao